Bueno, yo soy Juan Carlos Corona, vivo en un sitio donde viene corrupción, donde como atletas podemos recibir apoyo. En el caso de algunas becas, podemos llegar a las olimpiadas y traer mucho más medallas que a lo mejor unas dos medallas que por lo general traemos. Estamos a la par con Estados Unidos y ya no somos un país tercermundista, podemos presumir que tenemos una economía fuerte y que nuestra sociedad vive, respira por buenos principios y valores.